Y por fin, el carnaval en Cádiz. Este fin de pasado y voy a hablar con mis gafas porque ya me duele la cabeza por no tenerlas. Fue súper divertido. No sé si eso es porque fue carnaval o porque estaba en la playa y había mucho sol y calor. No lo sé, pero de todos modos fue muy divertido. Fuimos en autobús desde Madrid que fue un viaje de, no sé, nueve horas, diez horas, no, nueve horas. Y llegamos a Cádiz a las diez de la mañana. Y después dormí un poquito porque dormir en el autobús fue bastante difícil. Pasé más o menos dos horas haciendo mi maquillaje para mi disfraz porque mi idea para un disfraz fue inspirado por Steam Powered Giraffe. Es una banda steampunk que mi amigo me mostró hace unas semanas y su maquillaje es de steampunk y robotes y traté de hacer algo así. Fue un excuso para probar el proceso de hacer este maquillaje porque es divertido para mí. Bueno, y después teníamos un tour por las partes de las ciudades más viejas que tienen más historia la iglesia de la Virgen de la Palma y la Catedral y la Catedral. No teníamos tiempo para ver adentro, pero bueno, y estábamos en la playa donde se grabó unas escenas de Die Another Day, de James Bond, cuando James Bond y Halle Berry estaban en la playa de Cuba. Cuba fue Cádiz. Y estábamos en esa playa y vimos la puesta del sol. Fue super guay. Y después fuimos a un barrio muy viejo, muy típico de Cádiz y vimos un desfile de carnaval que fue pequeño. No sé cuáles ideas de carnaval tenía en mi mente antes de ir, pero el desfile fue pequeño, pues Cádiz es pequeño, pero es famoso por su carnaval. Vimos unos grupos musicales disfrazados, con maquillaje, con caras pintadas, cantando en español sobre cosas políticas, cosas... Fue divertido. Y después había una fiesta para nuestro grupo de estudiantes de Erasmus y de intercambio. El próximo día teníamos la mañana para explorar la playa un poco más, porque nuestro hotel no estaba en la ciudad de Cádiz. Estábamos en una ciudad, en Puerto de Santa María, pienso. Y vimos la playa allí. Exploramos un poco. Y después regresamos en autobús a Madrid el sábado. En fin, espero que pueda hacer más vlogs, pero la verdad es que ya tengo prácticas en mis clases de Carlos III. Y también mi ordenador ya está muriendo. No sé si va a sobrevivir hasta el junio. Así que no sé si los vlogs van a continuar porque ya he pasado muchas horas solo en hacer este vlog porque el ordenador está muriendo. Pero bueno, espero que nos veamos pronto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!